Colaboradora del programa, hoy renuncia en plena transmisión en vivo. Horas después confirman su salida. La mañana del viernes 18 de octubre, fuimos testigos de la primera eliminación de la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Sin embargo, antes de conocer los resultados de las votaciones, una de las participantes renunció al concurso en plena transmisión en vivo, dejando en shock a los demás colaboradores. Explicó los motivos de su decisión. Horas después se confirmó que ya no estará presente en las próximas presentaciones de Las Estrellas Bailan en Hoy. Verdaderamente conmovida, la protagonista de telenovelas dijo que un problema en las rodillas le impedía realizar las complicadas rutinas de baile. También es de valientes decir, no puedo. Horas después de la petición de Taña Vásquez, Galilea Montijo, conductora de Las Estrellas Bailan en Hoy, dio a conocer los resultados de las votaciones para conocer a la primera pareja eliminada de la nueva temporada. Al parecer, el público estuvo al pendiente de la transmisión. Resulta que las votaciones del público determinaron que la actriz Taña Vásquez y el actor, Esteban Martínez, se convirtieran en los primeros eliminados de la competencia. Algunos fans aseguraron que el resultado era obvio después de las declaraciones que hizo la famosa. Por otra parte, un número considerable de televidentes aseguró que Esteban Martínez debería devolver a Las Estrellas Bailan en Hoy, pues lamentablemente la postura de su compañera hizo que las votaciones no les favorecieran. Hasta el momento se desconoce si el actor volverá a la competencia. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.